Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Bueno cracks como de saber hace horas se confirmó los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Naciones tras ya conocer la fase de los cuatro ganadores de esta primera ronda. Los clasificados son la selección de Honduras, Trinidad y Tobago, Jamaica y Panamá. Estas eliminatorias de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe solo los ganadores tendrán el privilegio de estar en la próxima Copa América que se jugará en Estados Unidos en el año 2024. A México le tocó a la selección de Honduras en un partido de ida y vuelta de fecha FIFA que está programado para el mes de noviembre. La tri será visitante en el primer encuentro y cerrará como local. El día de hoy Prensa Catracha reacciona en vivo al saber que enfrentará a México manifestando que la selección de México es uno de los grandes de CONCACAF junto a Estados Unidos y no será nada fácil vencerlos porque tiene buenos jugadores. Sin más preámbulos, escuchemos a nuestros amigos Catrachos. Será un rival como siempre duro, una potencia, el grande de CONCACAF junto a Estados Unidos y bueno, veremos a todos cómo nos va contra este combinado azteca que bueno, vamos a cerrar allá. Quiero contarle a Víctor y a nuestros amigos que anoche México tuvo un partido, un partido que se emociona a los mexicanos, un empate contra la magia que están catalogando los mexicanos como un resultado extraordinario por la forma en que se fue desarrollando. Y quiero comentarle, Víctor, no sé, creo que usted tiene ahí ese 11, ese último 11 de México y que muy probablemente sea el 11 con el que enfrente a Honduras en noviembre. Me gustaría que usted lo mencionara, Víctor, porque esto es interesante para saber. Recordemos que hasta anoche ya pudimos conocer nosotros cuál es el rival de Honduras en esta llave y por supuesto que inmediato comenzamos a darle seguimiento. ¿Qué está pasando con la selección mexicana? ¿Qué sucedió? Pero más allá de lo que pasó en el resultado, ¿cuál es ese 11 que utilizó Jaime Luzano o Víctor? Sí, Arturo, bueno, ya lo mencionaba, el resultado mexicano que sin duda nos pone a pensar en niveles que se encuentra, ¿no? Porque bueno, sacarle un empate a Alemania no es algo menor, pues es una potencia y habíamos visto anteriormente que Alemania superó a Estados Unidos, ¿no? Lo dice de manera contundente y ese empate de dos de anoche entre México y Alemania, pues nos deja claro de que no será nada fácil, la verdad, dejarme el camino a incominado a Llega. Ahora, los últimos amistosos de la Porta Alemania, pues yo creo que ha dejado muy claro a México que Llega es un entrenador que considero que ya los conoce muy bien a los futbolistas y tienen como una base, ¿no? Ya tienen una base de trabajo importante y bueno, veremos qué tal le va a nuestro extremo de dueño ante México, Arturo. Así es, Víctor, ¿por qué es importante mostrarle a los dueños cuál fue este último once de México? Porque yo no olvido cuál era una de las partes de lo más hacía énfasis Reynaldo Rueda en sus primeras comparecencias de prensa y era que decía que lo más complicado de haber asumido en esta época en este momento era el factor tiempo, el factor tiempo, el trabajo que tendría Honduras para llegar ya a estos partidos oficiales y de hecho sí, Honduras que va a no tener ningún otro partido de fugué o al menos en este tiempo mientras será estos partidos contra México y por eso era importante ese sparring que significó Guatemala, luego pues estos partidos de la National League entre Granada, contra Granada y luego Cuba, lo que pudo mostrar Honduras, el poco entendimiento, la captación de la idea que está tratando de implementar Reynaldo Rueda en esta selección hondureña, eso va a ser determinante para la carrera de Víctor y lo otro que es destacable de Víctor es la motivación que implica, que significa para el futbolista hondureño seleccionado en este momento enfrentar a México en noviembre. Creo que más allá de lo alegre que pueda estar el aficionado, la prensa deportiva, porque se viene un reto muy importante, un buen medidor para conocer, como bien usted lo mencionaba, de qué está hecha esta selección hondureña, de no qué está hecha, cómo se está construyendo, porque recordemos que es un proceso de información y de captación de ideas de este nuevo grupo para pues...